Hola familias, ¿cómo estáis? Si es la primera vez que pasas por este canal, te quiero dar la bienvenida. Soy Laura Mascaró, soy madre homeschooler y emprendedora digital desde el año 2008. Ya ha pasado bastante tiempo. Y si no eres nuevo aquí, pues te quiero dar las gracias por haber vuelto y haber decidido pasar este ratito conmigo. Vais a ver los habituales, vais a ver que este vídeo es diferente, tanto en contenido como en formato. Y os quiero explicar por qué. De hecho, de eso va este vídeo, de qué ha pasado, por qué dejé de publicar y qué podéis esperar a partir de ahora aquí en el canal y en mis redes en general. El formato es diferente porque he decidido subir este vídeo sin editarlo. No lo estoy emitiendo en directo, pero es como si fuese en directo. O sea, yo lo grabo tal cual como si estuviera hablando con vosotros y no lo voy a editar. Este es uno de los primeros cambios de lo que va a venir porque he decidido que es mejor subir un vídeo sin editar que no subir ningún vídeo. Y yo confieso que no sé editar vídeos y no quiero aprender a editar vídeos. Es una cosa que de hecho me pone muy nerviosa. Tendría una curva de aprendizaje tan grande que nunca me he puesto a ello. De hecho, he tomado la decisión consciente de que no quiero hacerlo. Los vídeos los edita mi marido, John, y él ahora trabaja por cuenta ajena, con lo cual tiene mucho menos tiempo disponible. Y no quiero que eso afecte a mi calendario de publicaciones o a mis proyectos. Unido a esto, algunos ya sabéis que hice un detox digital que empezó en mayo de 2021. Empezó en unas vacaciones, no empezó con la intención de hacer un detox digital. He hablado de eso en algunas ocasiones. Si alguien tiene interés, le puedo pasar el vídeo. Y el caso es que me ha costado un poco decidir o saber qué quiero hacer en las redes. Cómo quiero estar en las redes y qué quiero hacer y qué no quiero hacer, básicamente. O de qué quiero hablar y de qué no quiero hablar. No quise volver a las redes. Luego había una parte de mí que sí quería volver. Bueno, he tenido como muchos altibajos y conflictos con este tema. No sabía muy bien qué hacer. Pero sí me di cuenta de que me costaba mucho más volver a lo que propiamente son redes sociales que no a YouTube. Porque YouTube se asemeja más a lo que hacíamos sin internet cuando yo empecé en 2008. Prácticamente las redes sociales ni existían. Y se hacía un tipo de contenido más pensado, más pausado, más profundo. Y no teníamos esta inmediatez de las redes que a veces es publicar por publicar. Sé que no tiene por qué ser así, pero al final el medio es el mensaje, ¿no? Decía Marshall McLuhan. Y la red social, por su propia configuración, por cómo es la propia red social, te lleva a eso. O sea, ¿qué son las stories de Instagram? Es el empujarte a publicar varias veces al día porque mañana eso habrá desaparecido. Y también es verdad que hace que no te lo trabajes tanto porque total, mañana ha desaparecido. Entonces tampoco voy a hacer aquí la super publicación del siglo porque eso va a desaparecer. Entonces, ¿qué pasa con YouTube? Pasa con YouTube lo mismo que con las redes, el boletín, con todo lo demás. Como empecé a tocar palos diferentes, es decir, hablo de diferentes temas. Yo hablo de homeschooling, de recursos educativos, de educación financiera, de libertad financiera, de emprendimiento. Y de vez en cuando me gusta meter otros temas. Ahora estoy trabajando con los aceites esenciales, he hablado de salud, he hablado de fe. Y para mí ha sido muy difícil tener todos estos temas compartimentados porque en su día consideré que iban dirigidos a diferentes tipos de personas. Y al final me di cuenta de que no tiene por qué ser necesariamente así. Y de que una de las cosas que los que me seguís desde hace años valoráis es precisamente mi capacidad de poner en común diferentes temas. Veo conexiones donde otros a lo mejor no las ven tan claramente. Sé explicar eso. Y además sé darle otra vuelta de tuerca. No es algo que yo haga conscientemente. O sea, no es un esfuerzo que yo haga por buscar la vuelta de tuerca. Sino que simplemente mi cerebro funciona así. Y dos de las cosas que más me decís cuando hablo de algún tema que se sale, entre comillas, de lo mío, que sería la educación, es por un lado que he puesto palabras a algo que vosotros pensabais o intuíais pero que no sabíais expresar. Y por otro lado, pues que le di esa vuelta de tuerca que os sorprendió y os dio que pensar. Para mí no hay mayor elogio que alguien me diga, me has dado que pensar. Luego podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo. Yo tomo unas decisiones, tú tomas otras. Está bien, pero te he dado que pensar. Te he dado como abierto un resquicio por ahí de algo que no se te había ocurrido o de algo que intuías pero que no sabías muy bien qué era lo que estabas intuyendo, no sabías ponerle palabras. Por eso este vídeo se titula Otra vuelta de tuerca porque es como voy a llamar a los vídeos que voy a hacer en los próximos meses que van a ser sin editar, van a ser sin periodicidad fija, no quiero publicar solo porque he dicho que los lunes voy a publicar entonces tengo que publicar sí o sí. No, voy a publicar cuando yo considere que tengo algo que decir, cuando considere que lo que voy a poner ahí afuera realmente va a aportar un valor y no quiero que sea solo contenido por contenido, por rellenar, y no quiero que sea cantidad por sobre la calidad. O sea, ojalá tener las dos cosas, ¿no? Pero al final mi capacidad de producción también es limitada. Entonces, ¿cuál es el plan a partir de ahora? Ya lo anuncié sobre las redes sociales, pero he decidido que YouTube también es parte de las redes sociales, de hecho es mi red social preferida. Si es que YouTube se puede considerar una red social, yo creo que sí. Es mi sitio preferido donde crear contenido y donde estar en contacto con vosotros. He intentado como ya cuatro o cinco veces volver a Instagram y no puedo, o sea, simplemente no puedo, no. Me genera una resistencia muy grande tener que entrar a Instagram todos los días o incluso cada dos días y tener que publicar y tener que estar pendiente de los mensajes privados. El hecho de que cada reacción a una story publicada se me notifique como mensaje privado es algo que es como que se me acumula todo en la cabeza y es no quiero perder energía ahí. Entonces, vengo a YouTube, pero vengo como dije en el email cuando hice este cambio hace unos días. No voy a separar los temas. Si a alguien le ofende mucho que yo hable de aceites porque es algo que vende o si a alguien le ofende mucho que yo hable de fe porque tengo fe y me gusta hablar de eso y me gusta compartirlo. Es tan simple como dejar de seguirme, dejar de ver mis vídeos y ya está. Si solo te interesa el homeschooling, puedes hacer una búsqueda y buscar la hora más cara o homeschooling y ver solo eso. No hay ningún problema. No pretendo que todo le llegue a todo el mundo. Pero he llegado al punto, a raíz del detox digital, en que necesito que la creación de contenido sea, entre comillas, fácil para mí. No es fácil ponerse delante de una cámara. No es fácil hablar de temas personales. Al final, para mí, todos los temas de los que yo hablo, empezando por el homeschooling, aunque tengan una parte que es una vía de negocio, en realidad primero es personal para mí. Entonces, sí necesito para poder tener también una continuidad y una estabilidad que sea algo que no me tenga que costar un esfuerzo demasiado grande porque si no, al final no lo hago. Los que me seguís hace tiempo lo sabéis que muchas veces he empezado algo con mucha energía, con mucho empuje y luego lo he ido dejando o lo he dejado del todo como pasó con el podcast de Crianza Pacífica, que muchas veces he pensado en retomarlo, pero al final decidí que no, que eso es una etapa que ya pasó. Así que ahora el plan es otra vuelta de tuerca aquí en YouTube, en este canal que yo no quería usar para otros temas porque siempre ha sido principalmente educación, pero al final es el canal que lleva mi nombre y mi nombre soy yo y es todo lo que a mí me interesa y es todo lo que yo hago y no quiero ya separar los temas y me da igual el algoritmo, solo me importa poder comunicar lo que yo tengo que comunicar y que le llegue a quien le tenga que llegar y que me siga a quien me quiera seguir. Como dije, no me comprometo a un calendario ni a un horario de publicaciones. Sí me gustaría publicar mínimo una vez por semana, idealmente un poco más. Estuve viendo el vídeo que hizo mi amigo Joan Gallardo cuando hace algo más de un año empezó su proyecto de un vídeo al día en YouTube durante un año y vi cómo explicaba el por qué y una de las cosas que decía él casi todos sus proyectos siempre son de un año hizo podcast una vez al día durante un año diario ilustrado en Instagram una vez al día durante un año vídeo en YouTube una vez al día durante un año entonces de ahí lo que recojo es que el hecho de ponerse un plazo ayuda él se pone un plazo un año entonces aunque a lo mejor por el camino seguro que tiene días en los que se cansa y lo quiere dejar sabe que bueno pero sigo porque es que cuando haya pasado el año esto se acaba esa parte me sirve la parte que no me sirve es la que dice él de prefiero hacerlo una vez al día porque si es una vez a la semana es un plazo en el que yo me pierdo y al final no lo hago me encantaría poder comprometerme a eso pero yo sé que yo eso no lo voy a cumplir que no todos los días estoy dispuesta o bien para sentarme delante de la cámara y ponerme a hablar y creo que lo que para mí puede funcionar mejor es tener ese mínimo de uno por semana pero sin tener la obligación de hacerlo sabiendo que puede ser más o que puede ser menos yo sé que así es más difícil fidelizar yo llevo mucho tiempo trabajando en internet sé lo que funciona y lo que no funciona por ejemplo yo sé lo que funciona en Instagram porque ya lo he hecho yo he montado todo mi negocio de aceites esenciales lo monté exclusivamente en Instagram sé lo que hay que hacer y sé que funciona ahora mismo no tengo la energía o la paz mental necesaria para hacer ese tipo de trabajo sé también lo que funciona en YouTube y sé que una de las cosas más importantes en YouTube es tener esa consistencia esa periodicidad es saber que todos los lunes a las 10 de la mañana hay un vídeo en mi canal pero sé que para mí no es sostenible entonces el algoritmo va por un lado yo voy por otro y ya veremos si nos encontramos a mitad de camino o no si retomo el podcast semanal es un vídeo que hago así también sin editar normalmente los viernes por la tarde en la sección de la membresía de este canal de YouTube creo que cuesta como un euro al mes o algo así hay muchas otras cosas allí que podéis ver hay webinars, hay otros vídeos, hay mucho material y voy a ir subiendo también materiales educativos imprimibles que está haciendo mi hijo mayor para mi hijo pequeño entonces quiero compartirlo allí me gustaría también hacer un club de lectura pero sinceramente no me he animado a lanzarlo primero por la cuestión de los temas no quiero decir club de lectura sobre educación porque sí, a lo mejor este mes bien y el que viene bien pero a lo mejor dentro de tres meses ya no quiero leer algo de educación y no sé si un club de lectura mezclando temáticas podría funcionar no lo sé otro motivo por el que no he lanzado el club de lectura es porque tengo muchas dudas sobre cuál sería el mejor formato si estás en algún club de lectura lo diriges tú o estás participando en un club de lectura que funciona bien me encantaría que me dejaras un comentario explicando cómo lo hacéis si tenéis un grupo en Facebook o en Telegram si tenéis un Zoom semanal o un Zoom mensual o si es simplemente alguien que va dirigiendo la lectura cómo lo hacéis sé que hay muchas formas de hacerlo y la verdad es que no consigo llegar a una conclusión de qué sería lo que podría funcionar para mí para hacerlo con vosotros en cuanto a temas y en cuanto a formatos así que agradezco ideas y sugerencias sobre ese tema y ya veremos si lo lanzamos y por último pues recordaros que el boletín que tenía de educación en el que muchos estáis suscritos próximamente voy a dejar de usar esa lista necesitaba hacer una renovación necesitaba la confirmación de quiénes quieren seguir recibiendo mis mails ahora que van a ser de temáticas distintas entonces si quieres recibirlos abajo te dejo el enlace es lauramascaro.com barra boletín si no recuerdo mal y ahí te puedes suscribir ahí sí mando varios mails a la semana no es spam normalmente son mails muy cortitos a veces simplemente es hey me han entrevistado en este sitio por si quieres verlo o hey he publicado este vídeo o una reflexión que se me ocurre o algo que creo que os puede interesar así que a partir de ahora nos vemos aquí espero que varias veces a la semana nos vemos en el boletín varias veces a la semana y si quieres unirte a la membresía pues ahí tenemos los contenidos exclusivos los materiales educativos el podcast semanal entrando quizá en temas no sé si decir más polémicos pero sí temas de los que a lo mejor no me siento tan cómoda hablando en un vídeo en abierto en YouTube que lo puede ver cualquier persona y que prefiero hacerlo en la membresía porque allí me siento como más en confianza sé que es gente que ya me conocéis que ya sabéis por dónde voy que incluso si no estáis de acuerdo no solo si no estáis de acuerdo si os parece que digo alguna barbaridad sé que me lo vais a decir desde el cariño que no se va a desatar ahí una guerra ni todo el odio que suele suceder en internet a veces y me siento más cómoda haciendo allí por eso lo hago detrás del muro de pago de la membresía no por otra cosa obviamente con una membresía de un euro al mes ya podéis entender que de eso no vivo mi negocio es otro pero sí creo que ese filtro es bueno para crear también el clima que quiero crear en la comunicación con vosotros y nada más dicho esto pues que tengáis un feliz lunes y una feliz semana y nos vemos por aquí próximamente